Hasta un 30% ha reducido el ayuntamiento el importe de los cánones de diversas concesiones municipales que se vieron gravemente afectadas por el cese de la actividad tras la declaración del estado de alarma. La Junta de Gobierno Local de este lunes ha dado luz verde a 36 expedientes en este sentido. Es algo que se traduce en unos 250.000 euros que las arcas municipales dejarán de ingresar. El ayuntamiento este año ha procedido a la liquidación de los cánones del año anterior, lo ha hecho ahora en fase de liquidación del presupuesto y se han llevado hasta 36 expedientes que lo que proponen es precisamente una reducción de ese cánone de las concesiones otorgadas, reduciendo en un 30% el total de esos cánones porque evidentemente no pudieron estar abiertos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Marbella mantiene a raya la pandemia. Esta mañana se han actualizado los datos después de cinco días, los datos a nivel local después de cinco días sin datos desde el pasado miércoles y la tasa de contagio baja. Lo hacen más de cinco puntos hasta quedarse en 139 puntos. En total se han registrado 63 nuevos casos en estos últimos cinco días y la nota más positiva es que no hay nuevos fallecimientos. Desde el 23 de marzo, hace ya casi dos semanas, se han superado ya los 11.000 casos en la ciudad desde el origen de la pandemia. Y la ciudad ha vivido con júbilo el domingo de resurrección. Lo ha hecho confiando en que la próxima Semana Santa puedan volver todas las tradiciones. La agrupación de cofradías de Marbella ha organizado una procesión claustral en la encarnación llena de emoción en la que San Juan Evangelista y la Virgen de la Victoria acompañaron al resucitado. En San Pedro, muchas personas visitaron también al resucitado en su altar, donde hubo varias ofrendas florales. Hemos cumplido a rajatabla todas las leyes, pero hay que ser creativos, hay que ser muy creativos. Y lo habéis sido realmente en esos altares efímeros que habéis montado, en esas protecciones claustrales y en este encuentro del resucitado con su madre tras el anuncio que le hace San Juan esta tarde de domingo de resurrección aquí en el Templo Mayor de Marbella. Y este domingo de resurrección se cumplió para el Marbella ese dicho futbolístico de entrenador nuevo Victoria Segura. El conjunto de nuestra ciudad comenzó la fase por la permanencia en segunda de la federación, ganando por 1-0 elegido. Lo cual, unido a la derrota del Recreativo de Huelva, hace que los marbellíes ocupen ahora mismo la tercera posición. Es una posición que permitiría la salvación. El único gol lo consiguió Callejón en los minutos finales de un partido en el que las mejores ocasiones fueron para el Marbella. Recordamos que la última victoria de la temporada en casa había sido el pasado 29 de noviembre de 2020. No hemos hecho nada más que ganar un partido. Lo vamos a disfrutar este par de horitas, pero por desgracia no se ha conseguido nada y hay que seguir, hay que seguir. Y en tenis, el italiano Gianluca Maguer derrotó al español Jaume Munar por 2-6-6-3 y 6-2 en la final del torneo Challenger 80. Una hora y 46 minutos necesitó el número 91 del mundo para obtener su cuarto título Challenger. Y nada más terminar ese torneo, el club de tenis Puente Romano arrancó con la ronda previa del ATP 250, que acogerá nuestra ciudad durante toda esta semana con el español Pablo Carreño y el italiano Fabio Fognini como grandes atractivos. Nuevo gesto del consistorio hacia los negocios que peor lo están pasando. Hoy la junta de gobierno local ha aprobado una reducción muy significativa del canon para diferentes concesiones que dependen del ayuntamiento. Muchas de ellas han tenido que cerrar durante algún tiempo como consecuencia de las restricciones. La medida implica un descenso en la recaudación municipal. Dentro de la fase de liquidación del presupuesto del año pasado, el gobierno municipal ha aprobado una importante reducción del canon de aquellos negocios que explotan una concesión municipal y que se vieron afectados por el cierre impuesto por la situación sanitaria. Hasta 36 expedientes han salido adelante este lunes durante la junta de gobierno local, lo que se traduce en un importante descenso en la recaudación para las arcas municipales. Hablamos de unos 250.000 euros, 250.000 euros que el ayuntamiento deja de cobrar a estos concesionarios. En aquellos supuestos en que el ayuntamiento es, por así decirlo, el casero de los negocios, hemos acordado esa reducción del 30%, un esfuerzo muy importante, sobre todo si se tiene en cuenta que, como consecuencia de la pandemia, los ingresos de esta corporación han disminuido un volumen importante, un volumen que se sabrá una vez liquidemos el presupuesto. Se trata en todos los casos de negocios que se vieron afectados por el decreto del estado de alarma y tuvieron que cesar su actividad durante el pasado ejercicio. Una medida que, según adelantó Romero, tendrá continuidad para aquellas entidades especialmente afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia. Otros asuntos que también han pasado por la reunión semanal ha sido la concesión de licencias de obras, en concreto cuatro, por un importe de ejecución de 18 millones. Muestra del dinamismo que vive el sector también es la aprobación de las propuestas de calificación ambiental para otros cinco negocios. Y hoy traemos también a esta Junta de Gobierno local hasta cinco nuevos negocios que obtienen su propuesta de calificación ambiental en nuestro municipio. Restaurantes, por ejemplo, establecimientos de hostelería sin música o incluso hoteles, un hotel de cuatro estrellas, por ejemplo, que tiene ya su propuesta de calificación ambiental. Unos datos que, según el portavoz municipal, son muestra del interés inversor que sigue generando la ciudad, a pesar de los meses complicados que vive la economía de todo el país. Marbella ha superado hoy los 11.000 contagios por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Lo hace en un contexto positivo en el que se mantiene el descenso de la tasa. Tras cinco días sin datos por la Semana Santa, hoy esa tasa se queda en 139 puntos. Como ven, el número de personas curadas sigue al alza. Eso provoca que el número de casos activos en la ciudad baje de los 3.000 por primera vez en muchas semanas. Además, no hay nuevos fallecimientos desde hace ya 13 días. La policía ha confirmado la detención de una tercera persona relacionada con esa fiesta ilegal en la que falleció un DJ en Marbella la pasada semana. Se trata de una mujer de nacionalidad española que al parecer era la organizadora de la fiesta. La investigación continúa abierta y los otros dos detenidos han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza. Son dos ciudadanos alemanes. A uno de ellos se le acusa de ser el autor material del disparo que costó la vida al DJ y al otro detenido se le acusa de un delito de encubrimiento. Fueron arrestados el pasado miércoles en Málaga capital. Más recogida, más íntima, pero con el mismo fervor y sentimiento cofrade. Así ha sido la Semana Santa de 2021 que ha culminado con brillantez. Las imágenes no han asomado a las calles, pero sí han sido expuestas para el culto. Ayer tuvimos la última jornada con el resucitado como gran protagonista tanto en Marbella como en San Pedro. Por Dios, Marbellero, decidme que estoy despierto, que no estoy soñando y veis lo que yo veo. Es Jesús que ha bajado del madero. Esta fue una de las imágenes protagonistas del Domingo de Resurrección en Marbella. Tras la misa celebrada por la mañana por la agrupación de hermandades, el acto central tuvo lugar ya por la tarde en la Iglesia de la Encarnación. Un cortejo representativo con los estandartes de las diferentes cofradías dio paso a la procesión claustral, en la que San Juan Evangelista y la Virgen de la Victoria salieron a recibir al Cristo resucitado bajo los acordes de la agrupación musical Marbella en un acto solemne y de alegría lleno de emoción. Hoy nos toca a todas las hermandades juntas celebrar este gran día, porque Jesús está entre nosotros. Él ha resucitado y, como siempre a su lado, sus dos grandes incondicionales, su madre, la Virgen de la Victoria y San Juan Evangelista. ¡Viva Jesús resucitado! ¡Viva su madre, la Virgen de la Victoria! ¡Viva San Juan Evangelista! ¡Vivan todas las hermandades de Marbella! El párroco de la Encarnación, José Sánchez, bendijo las nuevas medallas de la agrupación que fueron entregadas a los miembros de su junta directiva y al propio sacerdote como conciliario. De forma improvisada, el presidente de la agrupación quiso rendir homenaje al trabajo realizado en esta Semana Santa por cada una de las hermandades, reuniendo a sus hermanos mayores y miembros de sus directivas, para que fueran ellos los que portaran y encerraran los tres tronos para así dar por finalizada una Semana Santa diferente. Francisco Gil agradeció el trabajo realizado y pidió disculpas porque son muchos los que no han podido vivir en persona estos actos dentro de cada uno de los templos. Nos han hecho olvidarnos un poquito de lo que son las procesiones. Han conseguido que con esos actos que nos han programado, que no echemos tanto de menos las procesiones. De verdad, como presidente de la agrupación de cofradía me siento orgulloso del trabajo tan bueno que habéis hecho. Vosotros contribuís a que Marbella, a pesar de todo y por encima de todo, su cara tenga color de esperanza. Ese color de esperanza que necesitamos trasladarle a todos nuestros convecinos. San Pedro Alcántara también vivió el júbilo de la resurrección de Cristo. Tras la misa, de diez y media de la mañana, fueron muchas las personas que guardaron cola para ver al resucitado en el altar montado en la plaza de la iglesia. Los más jóvenes de la cofradía sanpedreña, que suelen ser los que portan esta imagen, hicieron una ofrenda floral, al igual que más tarde harían el propio hermano mayor Antonio Cortés, junto al 30 alcalde Javier García. Para el que es creyente, la resurrección es de los días más importantes que es. Muy contento por la asistencia de personas que hemos tenido, la iglesia ha estado abarrotada y el pueblo está volcado con nosotros. En estos tiempos, realmente, el celebrar este domingo de resurrección con alegría, con este tiempo y con el magnífico trabajo que se ha realizado tanto por la cofradía, por su hermano mayor Antonio, toda la Junta Directiva y todos los hermanos, pues muy contentos, muy contentos de cómo se ha enseñado la Semana Santa. Era especial, era distinta, pero yo creo que el balance es muy positivo. Con mucho color, olor a incienso, música y numerosos cofrades portando en la solapa un pequeño ramito de espigas de trigo, San Pedro despidió esta peculiar Semana Santa. Muy desde el corazón, rodeado de multitud de personas, repitiendo la celebración jueves y viernes porque había tantas personas que había que hacerlo y sábado santo, la verdad, un disfrute. Un domingo de resurrección en el que los cofrades de la ciudad se unieron en un deseo común de que la próxima Semana Santa vuelva a recuperar todas las tradiciones. Lidiar con las adversidades que conlleva la actual situación de pandemia y que complica la recaudación de fondos, eso es precisamente lo que hacen los diferentes colectivos sociales del municipio. Entre ellos se encuentra Horizonte Proyecto Hombre, que ayer hizo un gran esfuerzo, junto con una treintena de voluntarios, para instalar su tradicional rastrillo en el Paseo de la Alamena. Una de las principales herramientas de las que dispone a la hora de obtener recursos económicos y que contribuyen al mantenimiento de los programas de prevención y tratamiento de adicciones y dificultades emocionales. Desde la asociación se recuerda a la ciudad que su razón de ser es prestar ayuda profesional a quienes lo necesitan. De ahí que también Horizonte apele a la colaboración solidaria de la ciudadana. La asociación sigue haciendo la prestación de servicios, es un recurso y como tal recurso seguimos abiertos. No nos hemos cerrado, ni en el anterior confinamiento de la pandemia, ni en esta, y nuestros chicos siguen en el programa, nuestro equipo terapéutico sigue funcionando. Aire y una importante inyección de moral, eso supone para el Marbella su triunfo de ayer por la mínima en la recta final ante Elegido. Abraham García se estrenó con victoria en el banquillo en un choque muy trabajado y que sitúa al club tercero en el inicio de esta segunda fase. Ahora mismo estaría en zona de salvación. El nuevo Marbella de Abraham García empezó su andadura con una victoria que no se producía en el Antonio Lorenzo Cuevas desde el pasado 29 de noviembre. Se impuso 1-0, elegido encabezado por el exmarbellí Wilfred Portería y con la novedad de Marcos Ruiz en el once blanquillo. Antes del minuto 10 el Marbella marcaba un gol que fue anulado por fuera de juego de Callejón. Posteriormente un buen servicio de quesada para Redru pudo ser el primero de la tarde, pero su tiro se fue alto. La única oportunidad de Elegido fue un disparo lejano de Chanif cerca del poste de la meta de Herrero. El mayor peligro del Marbella fue a balón parado con dos grandes intervenciones de Wilfred. En la primera a Granero en un libre directo en la frontal del área y sobre todo posteriormente a Callejón. En la segunda parte el partido siguió la misma dinámica con los locales controlando y elegido sin crear en ataque. Un fallo de la defensa ejidense a punto estuvo de aprovecharlo Óscar solo ante el portero. La única de los visitantes fue para Cova en un disparo a las manos de Herrero. En la recta final llegó el tanto en un gran pase de tres sacos para Callejón. Yo creo que debemos de ponderar lo primero los puntos, porque estamos hablando de que son finales, por lo tanto ganarlas tiene que ser motivo de satisfacción. Antes de nada también me gustaría, como he dicho, como lo importante es la victoria, pues dedicarla, no dedicarla, sino creo que tanto los jugadores como toda la afición que hoy ha apoyado dentro del número que puede venir, pues han sido los que han empujado para conseguir ese gol y va para todos los que deseaban hoy que el Marbella tuviera un buen resultado. El técnico valoró el cambio de su equipo que ganó en solvencia defensiva y en orden táctico, aunque todavía, afirma, debe crecer en su juego. Lo he visto bien, lo he visto armado, como digo, lo he visto, yo como entrenador tengo que estar contento, ¿no? Bueno, defensivamente fuertes, sin conceder, no les hemos dejado correr, solo un par de veces o tres, este equipo corre muchísimo, corre muchísimo, hay muchos equipos que están ya utilizando esta formación, el próximo fin de semana nos vamos a encontrar uno que corre todavía más y lo hemos hecho bien, lo hemos hecho, bueno, nos falta, nos falta crecer, nos falta crecer, pero se crece a partir de lo que hemos hecho hoy. Con estos tres puntos, el Marbella se sitúa tercero de su grupo con 21 y la próxima jornada jugará en el campo del líder, que es el Recreativo Granada. Y victoria muy importante del club baloncesto Marbella en el pabellón municipal Carlos Cabezas. Los jugadores entrenados por Rafa Piña se impusieron 67 a 62 al Innova Chef de Zamora en Le Plata. Con este resultado, los azulones se colocan sextos en la clasificación con 12 triunfos y 12 derrotas, a falta de solo dos encuentros para el final de la temporada regular. El primer cuarto desacertado, que acabó 10 a 18 para los zamoranos, despertó fantasmas recientes, pero al descanso se llegaba con un marcador igualado, 29 a 30. Fue en el último periodo cuando los locales consiguieron centrarse para, mediante un parcial de 24 a 13, afrontar el sprint final de esta fase de la competición de la mejor forma posible. Era muy, muy necesaria, sobre todo mentalmente. Yo creo que físicamente ya nos hemos recuperado en esta semana, donde hemos descansado un poco más y necesitamos la victoria mentalmente. Era un momento duro, porque se ha repetido en el partido algunos momentos, como en los partidos anteriores, donde estando jugando de una forma, bueno, más o menos correcta, pero en momentos determinados los nervios aparecían y que temblaban hasta los dedos del pie. El italiano Gianluca Maguera ha concluido una semana inmaculada con su triunfo en el torneo Challenger de tenis de Marbella, que finalizó ayer triunfo en una emocionante final ante Jaume Munar. El choque se disputó en medio de un buen ambiente en la pista central del club de tenis de Puente Romano. 2-6, 6-3 y 6-2 fue el resultado de la final del Enitec Andalucía Open Challenger 80. Un marcador favorable al italiano Gianluca Maguera, cuarto cabeza de serie, que derrotó en el partido decisivo al español Jaume Munar, tercer favorito y finalista de la pasada edición. El tenista transalpino número 91 en la clasificación ATP logró en el club del Hotel Puente Romano el cuarto título Challenger de su carrera. En este caso, el jugador de 26 años obtuvo 80 puntos ATP y 6.190 euros. Munar, 95 del mundo y de 23 años, comenzó a la final ganando el primer set 6-2, pero la central Manolo Santana volvió a darle la espalda como sucedió el año anterior frente al también español Pedro Martínez. Las instalaciones marbellíes recibieron durante la jornada la visita de la alcaldesa Ángeles Muñoz, que no quiso perderse el cara a cara entre Maguer y Munar. Y tras el Challenger ya está en marcha la joya de la corona, el torneo ATP 250 que se estrena en nuestra ciudad. Tenis del más alto nivel que ya se está celebrando. Estaba prevista la presencia de dos top 10 mundiales, el alemán Sverev, que finalmente se ha caído por lesión, y el ruso Rublev, que ha renunciado al torneo al llegar a semifinales en el Master 1000 de Miami. De esta manera, Pablo Carreño y el italiano Fogini serán los principales cabezas de serie. Destaca también la presencia del malagueño Alejandro Davidovich, criado deportivamente en Marbella y que jugará en casa. El marbellí Carlos Gómez Herrera también es de la partida. Ayer superó la primera ronda previa y si gana hoy, estará en el cuadro final. Está jugando a esta hora. Adrián Menéndez también competirá, en este caso, en el cuadro de dobles. Con menos participantes y con más restricciones. Pero este fin de semana, Marbella ha podido finalmente acoger la celebración del torneo Fanfly de aeromodelismo. Ha habido cambio de sitio, pero por lo demás, normalidad en una disciplina cuya práctica no se ha interrumpido. El Club de Aeromodelismo de Marbella celebró este sábado la séptima edición del Fanfly que este año se trasladó al polideportivo Antonio Serrano Lima. Debido a las restricciones sanitarias, se redujo el número de participantes. Normalmente vienen de Estepona, de Pizarra y de Málaga. Pero bueno, esta vez lo hemos querido hacer un poquito también más privado para el tema de eso, de ser menos gente y tener menos riesgo. Al principio hemos hecho una carrera de obstáculos, después hemos hecho una prueba de looping loco y lo último que habéis visto era la prueba del superviviente. A lo largo del certamen, los pilotos tuvieron que realizar pruebas de velocidad y habilidad con sus aviones construidos por ellos mismos. El ganador de la clasificación general fue Rubén Fernández. Ha estado bien, con las fechas y por las circunstancias hemos vio poquillas personas, pero bueno, ha estado bien, hemos hecho ratillos aquí entre nosotros, muy bien, vamos. El concejal de deportes realizó la entrega de premios, destacando que pese a la pandemia, el club local ha podido organizar de forma ininterrumpida este evento. Sí, bueno, era despegar, seguir haciendo actividades para vencer al COVID con todos los dispositivos sanitarios y con todas las medidas. Intentar que también el club de armonismo de Marbella tuviera su sexto fanfly y que pudiéramos disfrutar de estas maravillas del aire pequeñitas y también que contaminan muy poco, que tienen apenas muy poco motor y que la verdad es que son muy bonitas. El club y la delegación municipal ya tienen planificados próximos eventos en verano, como un torneo en las pistas exteriores del Serrano Lima y una exhibición nocturna en el puerto deportivo. Vuelos en general poco nubosos con temperaturas en ligero descenso en la costa. Hoy las máximas se van a quedar en torno a los 21 grados. Los vientos soplarán de levante flojos. En el interior de la provincia, sin embargo, las temperaturas suben muy ligeramente. Vientos variables en la exerquía y más nubes en la comarca de Antequera, donde no se descarta algún pequeño chubasco. Pues es todo por ahora. A partir de las ocho y media, Roberto Caballero resume la actualidad de esta jornada de lunes. Nosotros volvemos con más noticias mañana martes a las dos y media. Gracias por su atención y pasen una muy buena tarde. Gracias por ver el video.